¡Ajá! ¡Muy buenos, 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 buenos días mi gente! ¿Cómo estamos todos el día de hoy? Bienvenidos a este segmento que se llama Inténtalo, tú invítalo, tercer video, tercer género, tercera secuencia de movimientos que vamos a aprender el día de hoy en pasos con un género latino muy tropical también que se da mucho lo que es el merengue, ¿ok? Vamos a aprender hoy tres pasitos, tres pasitos de merengue, el número uno es bastante básico de lo que es la marcha, una marcha casual sería esto ¿Sí o no? Marcha casual, simplemente a la marcha le vas a generar un pequeño, en vez de levantar todo el pie, solamente levanta los talones, un poquito los talones de lado a lado y tu cintura que se vaya desplazando a nivel de los movimientos del talón, o sea de la punta Dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, si te mantienes aquí puedes hacer lo que sea, te vas para allá, te vas para atrás, te vas de ladito, te vas, dos Y siempre me mantengo en la base rítmica, un, dos, en la marcha, un, dos, un, dos, un, dos, sencillo El número dos es el vaivén, ¿ok? En este género, en aróbica también puede ser conocido como mango, pero El vaivén consiste en irte hacia adelante y hacia atrás con un solo pie sin dejar de marchar ¿Cómo es eso? Si tú eres en la marcha, utiliza tu derecha, la mía es la izquierda, cuando tú ya tu derecha es el medio de frente Te vas hacia adelante y hacia atrás con tu pierna, siete y uno, dos, ves que no estoy dejando de marchar Sigo la marcha, dos, un, dos, un, solamente que el pie que estoy liderando se va adelante y hacia atrás Un, dos, y los movimientos de cadera, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Número tres, vamos a implementar una vuelta que también se hace en muchos géneros, pero la vuelta pivot la vamos a aprender hoy Porque es un ritmo fácil, un conteo fácil, creo que es la pena con este género por primera vez conmigo Ok, la vuelta pivot simplemente es sencilla, mantienes en tu marcha, siempre te mantienes en tu marcha Pero lo que pasa es cuando vas hacia adelante, un, dos, tres, cuatro ¿Si? Cuatro pasos, piso, uno, dos, tres, cuatro Y me mantengo en la marcha, conmigo, cinco, seis, siete y uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete y uno, dos, tres, cuatro Ahora con la otra pierna, y cinco, seis, siete y uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete y uno, dos, tres, cuatro ¿Qué te parece si lo hacemos con music? Moviendo, moviendo, moviendo la cadera Ajá, lo hacemos en casa, necesito que lo intentes, inténtalo Vamos con todo, con música, marchita Tres, ponle tu swing Y tu actitud, intenta, vamos Si estás en pareja, si no, si estás solo Dame ocho, uno, dos, tres, cuatro Vámonos, sigo, seis, siete, siete Sigue tu marcha Porque se apaga Tres, va y ve Dos, tres, cuatro Vuelta Y uno, dos, tres Vuelta Vuelta Te quites Dos más y la vuelta Y la válpica Gracias por estar en pantalla con nosotros un día más No se te olvide seguir las redes sociales De Inés Panamá, Mujer Pan Y de los Juntos Fitness Acércate Graba tu video, etiquétalo Y a bailar A bailar Agarra tu pareja Agarra tu pareja